Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Como algunos ya sabréis, ayer fue la Keynote de Apple de septiembre en la que se presentó el iPhone 7. La presentación duró alrededor de dos horas y no solo se presentó el iPhone sino que hubo muchas otras novedades. Por eso os vamos a hacer un pequeño resumen de todo lo que se presentó en la Keynote. La Keynote empezó en la que Tim Cook empezó hablando de números, de como había ya en el mundo más de mil millones de iPhones, como los números de la App Store que tenía más de 140 millones de aplicaciones y demás. Pero la principal sorpresa, la primera de todas fue Miyamoto, el presidente de Nintendo, que entró en el escenario anunciando una colaboración exclusiva de Nintendo con Apple. Y ello va a dar lugar a Super Mario Run, que es un juego de Super Mario que por lo que yo pude ver en las imágenes es una especie de New Super Mario Bros. de la Nintendo DS adaptado a teléfonos para que en vez de haber gestos de saltar, agacharse izquierda-derecha, sea continuamente este Mario caminando y solo haya que dar un toque de pantalla para que salte. Solo es un juego del típico TAP, de dar toques. Y bueno, esta colaboración dicen que es exclusiva, que pronto saldrá de Super Mario Run en la App Store. De hecho ya se puede, como en Play Store existe una opción para que te avise, en App Store también se puede que te notifique cuando salga, pero todavía no está disponible. Y han dicho que es una colaboración especial de Nintendo con Apple, pero también han dicho que este juego, no lo dijeron ahí, pero se sabe que este juego va a salir en 2017 en Android. O sea que los usuarios de Android no nos vamos a quedar sin este juego de Nintendo. Luego empezamos un poco de la educación, de nuevos programas y aplicaciones de iPad para la educación, de que cada vez más MacBooks y iPads se utilizan en el sector educativo. Y luego presentó iWork, una nueva suite ofimática online para competir con Google Drive. Como ya sabréis, Google Drive de Google tiene un servicio de Excel, de una especie de Excel de Word y demás online. Y iWork es la alternativa de Apple a este sistema. Luego hablaron de Niantic y, como no, de Pokémon GO. De la de números de Pokémon GO que había tenido más de 5 millones de descargas o algo así, que era un juego muy descargado, el bombo que ha tenido. Y presentaron la integración de Pokémon GO con el Apple Watch. Así que si tenéis un Apple Watch, vais a poder hacer mucho desde vuestro reloj. Vais a poder, os notificará cuando haya un Pokémon cerca y no solo eso, sino que os dirá que Pokémon es. Y simplemente tendréis que sacar el teléfono y capturarlo, con lo cual ahorraréis batería en el teléfono. Os contará los pasos, porque el nuevo Apple Watch tiene GPS. Os contará pasos y no tendréis que tener el teléfono en la mano, con lo cual también ahorraréis batería. Y cuando abráis un huevo, os aparecerá un reloj y podéis abrirlo desde el reloj. No hará falta que tengáis el teléfono para nada. Así que si os gusta Pokémon GO y tenéis un Apple Watch, vais a sacarle mucho partido ahora a vuestro reloj. Y luego se presentó Apple Watch Series 2, que es el nuevo Smart Watch, el nuevo Apple Watch, que en vez de ser Apple Watch 2, es el Apple Watch Series 2. Empezó diciendo que el Apple Watch es el Smart Watch más vendido, que es el segundo reloj más vendido del mundo después de Rolex, en general, no solo el Smart Watch, sino todo el campo de los relojes. Este nuevo Apple Watch tiene resistencia al agua de hasta 50 metros, con lo cual va a tener nuevas opciones para poder cuantificar nuestros datos nadando. Y ahora va a tener el chip GPS integrado y va a tener una opción que se puede comprar de cerámica, en color blanco, que según ellos es cuatro veces más resistente que el acero. Y luego, bueno, tuvo allí también una especie de colaboración con Nike, que te dan como una especie de programa con Nike, con una pulsera, una correa de Nike. Y bueno, eso lo dejamos de lado. Y luego, por último, lo más relevante de la presentación fue el iPhone 7, que lo quisieron dejar para el final. El iPhone 7 y el iPhone 7 Plus. Primero, qué decir, lo que ya se sabía hasta ahora, nuevos colores. Negro y negro brillante. El negro, pues es un color igual que el dorado, que el oro rosa y que el plateado, es un color mate, y luego tenemos el negro brillante. Aunque desde Apple han dicho, en la letra pequeña lo pone, que el negro brillante es propenso a rayarse con más facilidad. Así que si tienes ganas de comprar tu iPhone negro brillante, le vas a tener que poner una funda o tener mucho cuidado, porque se va a rayar con facilidad. Y si lo compras en negro brillante para poder lucirlo y le pones una funda, mucho sentido no tiene. Luego, por fin, sabemos que el iPhone tiene resistencia al agua y al polvo IP67, como se venía anunciando hasta ahora. Si no me equivoco, es el mismo tipo de resistencia que tienen el Samsung Galaxy S7 y el Samsung Galaxy S7 Edge. Y bueno, pues esto nos trae muchas más posibilidades. Luego tenemos un botón Home rediseñado. ¿Por qué rediseñado? Porque es un botón Home que se integra más con la pantalla. Este botón Home, aparte de hacer el director de huellas y Touch ID, como venía haciendo hasta ahora, ahora también tiene muchas más funciones. Y lo han comparado con el Track Pack que tenía el iPod Nano, el Track Pack Tactile. Y supuestamente con este botón vamos a poder acceder así, como hacemos hasta ahora. Vamos a poder acceder a la multitarea, vamos a poder hacer muchas más cosas que antes no se podían hacer. Esto me recuerda también a Huawei, que en sus sectores de huellas, en la parte de trasera, les pone funciones para, por ejemplo, poder bajar la barra de notificaciones o pasar las imágenes de las fotos en la galería. Luego tenemos altavoces estéreo. Como ya sabéis, han quitado el jack de 3,5 milímetros, los auriculares. Y ahora nos han dado el sonido estéreo para escuchar el sonido mucho mejor, los altavoces estéreos. Y, por otro lado, han quitado el jack de los 3,5 milímetros. A partir de ahora los cascos son por el conector Lightning y tenemos un adaptador para poder conectar los cascos de siempre. El procesador, ahora mismo es el procesador A10, el que tiene el iPhone 7. Y según ellos, es un 40% más rápido que había hasta ahora. Luego, más batería. Si había una cosa de la que carecía el iPhone 7, era de batería. Y ahora el iPhone 7, perdón, el iPhone 6 carece de batería y el iPhone 7, según ellos, tiene más batería. No han dicho la cantidad concreta en números, pero dicen que dura dos horas más de pantalla, supongo que será de consumo. Luego, la cámara frontal es mejor, tiene 7 megapíxeles en los dos modelos y es mejorada. Y la cámara trasera es de 12 megapíxeles con apertura focal 1.8 en el iPhone normal y estabilizador. Y en el iPhone 7 Plus, dos cámaras de 12 megapíxeles, una con apertura focal 1.8 y otra con 2.2. Como ya sabéis, el iPhone 6 Plus tiene doble cámara y, bueno, según lo que dijeron ellos, aparte de eso, también la doble cámara hacía como un montón de cálculos en pocos milisegundos para hacer una fotografía mejor. Bueno, además, que pusieron fotos en la presentación, en la que se veían imágenes tomadas con la cámara, bueno, como suelen hacer siempre. Pero bueno, que sepáis que si queréis dos cámaras, tendréis que ir a modelo Plus. Y luego, por último, adiós a los 16 GB de memoria. Era una cosa muy criticada desde Apple porque muchos teléfonos con Android de 100-150 euros vienen ya con 32 GB de memoria y, en cambio, el iPhone de 700, el modelo más básico, venía con 16. Así que ahora han dejado atrás los modelos de 16 GB y este iPhone 7 podremos conseguirlo desde 32 GB, luego 128 y, por último, 256, que es, obviamente, el modelo más caro. Y, bueno, luego, por último, los nuevos auriculares, los Airpods. Ya no son Earpods, sino que son Airpods, porque son una especie de, lo que quiere decir de Air, ¿no? Inalámbrico. Son auriculares Bluetooth, sin cables. Yo lo que pensaba es que iban a sacar unos auriculares que tuvieran, en vez de conector de jack, conector lightning, pero en vez de eso han sacado unos auriculares Bluetooth directamente. Estos auriculares son, yo creo que la obra maestra de toda la Keynote. A mí es lo que más me ha gustado porque son auriculares Bluetooth que, además, tienen un montón de sensores, tienen micrófono de cancelación de ruido y tienen una especie de acelerómetro, una especie de procesador al que le han llamado W1 o algo así. Y con este procesador y el acelerómetro van a detectar si estamos hablando nosotros para que hoy podamos comunicarnos con Siri porque no tiene botones. Si no me equivoco, no tiene botones. Podemos comunicarnos con Siri y decirle que baje volumen o que pare la canción, que llame a no ser tiempo, que tiene manos libres también. Entonces, va a detectar cuando estamos hablando, por los gestos de la cara o no lo sé muy bien, la verdad, para escuchar el oye Siri o lo que digamos y cancelar el resto de ruido. Y, bueno, pues todo eso. Son unos auriculares que me parecen una buena idea, pero claro, también son bastante caros. Parten de los 180 euros. Evidentemente, no van a venir con el iPhone. Lo que no sé si vendrá con el iPhone o no, será el adaptador para Lightning a Jack. Supongo que sí, porque si no, no puedes conectar auriculares al iPhone. Así que supongo que vendrá con el adaptador. Y, bueno, luego un poco el precio. El iPhone 7 parte en España desde los 770 euros. 769, vaya, a ver dónde ando. Y el iPhone 7 Plus desde los 909 euros. Como dije antes, en dorado, plateado, oro rosa y el negro y negro brillante. Y, bueno, poco más que decir. Bueno, antes de terminar también, como os dije, la memoria, que decíamos adiós a los 16 gigas. No solo en el iPhone, también en los iPads. Ahora los iPads también parten de 32, 128, los otros 56 y creo que alguno, como el Mini 2, creo que era, que solo tiene 32 y 128. Pero los 16 ya no tienen, ya no hay modelos de 16 gigas. Así que nada, si os ha gustado este vídeo podéis darle un like, podéis dejar un comentario, podéis suscribiros y nada, me gustaría que opinarais qué os parecen los nuevos dispositivos de Apple. Hasta el siguiente vídeo.